Oye, ¿dónde está el titán Spikerman? Lo han desinfectado, papacito Siempre lo supe, G-Man ¿Eres gay? ¿Qué? ¿Tu papá? ¿Por qué no te mueres ya, Axiano? ¡Axiano a tu abuela! ¡Pinche copio! ¿Qué vergon es estar haciendo a mi papacito? Que soy el mío y yo lo maltrato Del espacio le llegó algo homosexual